Lo que debes saber del ébola. ¿Qué es el ébola? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se confirma la enfermedad? El ébola es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por contacto directo con sangre, órganos y fluidos corporales, como vómitos y la orina de animales, y personas enfermas con el virus del ébola. Los síntomas al inicio son Fiebre Dolores musculares Dolor de cabeza y garganta Luego Vómitos y diarrea Erupciones en la piel Disfunción renal Disfunción hepática Hemorragias La enfermedad por el virus del ébola solo puede confirmarse mediante pruebas de laboratorio. Estas pruebas deben realizarse en condiciones de máxima seguridad. ¿Y si viajas a África? Evita el contacto con animales silvestres, mociélagos, monos o simios en las zonas de los países afectados. Evita el contacto con personas que padecen la enfermedad o presentan alguno de los síntomas. Ministerio de Salud. Perú. Progreso para todos.